Bienvenido a Ryan's World. Buenos días. Acaban de despertarse. Oh, las extrañaré. Te extrañaré, Emma. Ryan también las extrañará. Oh, muy bien. Deben comportarse de acuerdo. Decídate de mamá. Adiós, mamá. Adiós. Diviértanse. Oh, estamos aquí en el aeropuerto. ¿Estás emocionado? ¿Estás listo? Sí, ¿estás listo? Sí, creo que estoy más emocionado que ustedes. Lo sé. Papá no ha regresado a Japón. Pero yo nunca he ido para allá. 12 años. ¿12 años vas a llorar? Sí, voy a llorar. Oh, esto es tan emocionante. Pero yo nunca he ido para allá. Oh, Ryan nunca ha estado allí, es cierto. Ryan irá a conocer a mi abuela. Oh, ¿y hace cuánto tiempo que papá no ve a su abuela? Hace 12 años porque no ha regresado. Oh, ¿no la has visto en 12 años? Y también es la primera vez que Ryan conoce a su bisabuela. Es la primera vez que Ryan conoce a su bisabuela. ¿Estás emocionado? En persona, lo sé. Es por teléfono. Es cierto, sí. Miren esto. Es tan grande. Espera, vamos a compararlo contigo. Es mucho más grande que tú. Es mucho, mucho, mucho más grande. Lo sé, esto nos va a durar 10 años. ¿Chocolate por 10 años? Esperen. Oh, ¿está funcionando? Ryan también está intentando caminar en reversa. Acabamos de encontrar una máquina de golosinas. Es enorme. Sí, mira todas estas golosinas que hay. ¿Hay alguna que te guste? Algunas ni siquiera parecen golosinas. Lo sé, es cierto. Esas parecen perlas o huevos de dinosaurio. Hay muchos. Ahora es nuestra primera vez visitando el... El vestíbulo del club. El vestíbulo de United Club. Ryan está jugando con su iPad. Papá encontró algo de comida. ¡Japonesa! Oh, aquí en el vestíbulo también hay comida. Hay bananas, bebidas deliciosas. Aquí hay algunos bocadillos de pescado, trozos de banana. Se ve delicioso. Ahora nos estamos relajando en el vestíbulo. Sí, con nosotros está Red Titan Combo y Goose. ¿Quieren unos bocadillos? Ellos prefieren las frutas. ¿Bocadillo? 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 Oh, muy bien, Ryan. ¿Listo para abordar el avión? Ajá. Vamos. Oh, ese de ahí es nuestro avión. Ryan se nos adelantó. Es momento de abordar el avión. Estás emocionado. Estoy emocionado. ¿Estás emocionado? Papá está muy emocionado. Sí, es muy emocionante. ¡Vamos! Debemos encontrar nuestros asientos. ¿Dónde está mi asiento? ¿Dónde está mi asiento? ¿Qué son estas cosas? ¿Una almohada? La cual vas a necesitar, Ryan. También hay una manta. Sí. ¿Qué? ¿Un iPhone? ¿Qué es esto? ¿Esto es para un iPhone? No lo sé. Oh, mira, nos dieron auriculares. Supongo que no debimos comprarlos. Aquí está Ryan poniéndose el cinturón. Buen chico. Y aquí están estas cosas. Aquí hay una pantalla. Es muy genial. Ryan me vio de este jugo de naranja. No le gustó. ¿Puedo probarlo? Ajá. Tu capa puede probarlo. Oh, también tiene un control remoto. Pero no creo que este sea un control de videojuegos. Dale la vuelta. Es un control de videojuegos. ¿Un control de videojuegos? ¿Cómo puedo jugar? ¿Puedo jugar así? ¡Ataque, Coco! Aquí. Aquí te quedas quieto y te puedes mover. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! Muy bien, estamos aquí sentados y estas son algunas cosas que tenemos. Una máscara de ojos, eso es útil, tapones de oído, crema, cepillo de dientes. También tenemos algunas mantas. Y unas sandalias. Aquí tengo una pequeña lámpara. Enciendo, apago, enciendo, apago. Aquí tenemos guardadas nuestras cosas. También puedo sacar esto. Vamos a volar a Japón. Estamos a punto de partir. ¡Qué emocionante! Será un vuelo de 14 horas o más. ¿Tal vez serán 16 horas? ¡Uf! Kus Combo y Red Titan están tomando una pequeña sierra. ¡Despiértese! 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 Estoy emocionado. ¡Oh! Miren esto. Voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es delicioso! Esta es la comida de Ryan. Es muy pequeño. Es muy pequeño. ¡Ah! Llegaron los aperitivos. ¡Oh! Miren esta comida deliciosa. Vamos a probarla. ¡Mmm! 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 Salsa de soya. ¡Salud! ¡Llegó tu comida! ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Te gusta? ¿Sí? Y aquí está mi comida. ¡Salud! Quiero un poco de agua. ¿Dónde está mi botella? Es hora del postre. Ustedes primero. Mi turno. Estamos muy cerca de Japón. Solo quedan dos horas de viaje. Estoy aburrido, pero estamos en un avión. ¿Estás aburrido? Aquí está nuestro desayuno. Arroz y pescado. Aquí tengo un aperitivo y también sopa de miso. Acabamos de aterrizar en Japón. Fue un vuelo sumamente largo, pero ya llegamos. Ya llegamos, Ryan. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Estamos en Japón, Ryan! ¡Ya llegamos! ¿Estás emocionado? Papá está sumamente emocionado. Este es mi país. Yo sé que... Y es tu segundo país. Ryan, ese fue el vuelo más largo de mi vida. También fue el vuelo más largo de tu vida. Se comportó durante todo el viaje. Se comportó muy bien. Ese también fue el viaje más largo de tu vida, ¿o no? Sí, ese también fue el viaje más largo de tu vida, ¿cierto? Probablemente sí, eso creo. Sí, lo logramos, familia. ¡Sí! Sí, sí. Vamos, Ryan. ¡Vamos! Voy a caminar en reversa. Ryan, no camines en reversa. ¡Bienvenidos a Japón! ¡Oh, se ven deliciosos! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Oh, mira! Aquí hay muchos sabores de helado. ¡Quiero uno de vainilla! ¿Quieres helado de vainilla? ¿Qué es esto? Se ve delicioso. Aquí hay café. ¡Oh! ¿Sabes qué, Ryan? Tendremos que esperar porque no tengo yenes. No tengo dinero japonés en este momento. ¡Oh, por fin estamos afuera! ¡Estamos afuera! ¡Ya estamos afuera! ¡Adiós, aeropuerto! ¡Adiós! ¡Hola, Japón! Conseguimos un taxi. Vamos a entrar. Ya llegamos. Este es nuestro hotel. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Llegamos a nuestra habitación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es nuestra habitación! ¿Madera? Sí, las camas están en el suelo, Ryan. ¿En serio? ¡Oh! ¿Madera? Tú eres de madera. Aquí está el televisor. Es una habitación tradicional. Parece que Ryan está preparado para ir a dormir, chicos. Hace mucho debía estar dormido. Lo sé. Aquí son las cinco en punto, en horario de Japón, pero es de noche. ¿Dónde nosotros vivimos, cierto? ¡Oh! ¿Qué es esto? Es increíble. ¡Mamá! Esto también es de madera. ¡Oh! Mira esto, Ryan. ¿Qué? Es un baño. Mira esta bañera. ¡Genial! ¡Oh! Mira, puedes bajar por aquí. ¡Oh! Se encendió. ¡Genial! Ellos saben cuando entras. ¡Oh! Eso es genial. Es increíble. ¿Qué te parece? ¿Cómo puedes saber que entraste? Con un sensor. ¡Oh! Quiero intentar esto esta noche. Se ve divertido. Llegamos a lo de aquí. Esto también es de madera. ¿Qué? Hay mucha madera. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué será? Supongo que con esto te puedes bañar. Me siento aquí y luego puedo echar el agua sobre ti. Tengo que venir para acá, tomar el agua y hacer... ¡Chum! ¡Oh! Este es el baño. Muy lindo. ¡Hola! Sí, este es un baño muy lindo. ¡Oh! De hecho, es elegante. Es muy elegante. Hay una tienda muy cerca de aquí. Ahora vamos a ir a comprar golosinas y bebidas. ¿Estás listo, Ryan? Sí, y batería. ¿Baterías? Oh, aquí afuera se ve genial. ¿Estamos caminando? No tengo idea a dónde vamos. Simplemente los voy a seguir. Me seguirás a mí. Yo los guiaré. ¿Alguna vez has visto tantas bicicletas? Hay muchas bicicletas. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Todos aquí manejan bicicletas. Aquí hay unos abanicos, algunas golosinas. ¿Golosinas? Sí, extrañé todas estas golosinas. ¿Es lo que solías comer? Helados. ¿Qué quieres comprar, Ryan? ¡Helados! ¿Helados? Ryan quiere un helado, papá. Oh, esto se ve bien. Miren esto. ¿Qué es esto? Una crepe. Una crepe de postre. ¿Podemos comprarla? ¡Uh! Miren este arroz. Aquí hay comida deliciosa. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinas, Ryan? ¿Tienes hambre? ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¿Eso quieres decir? Hay muchas cosas. Ahora vamos a comprar nuestra cena. En esta tienda hay una gran variedad. ¡Mamá, mira! ¡Varas de queso! ¡Varas de queso! Acabamos de regresar de la tienda y esto es lo que compramos para la cena. Estamos muy cansados. Es por eso que fuimos a comprar todas estas cosas, las cuales vamos a compartir y comer para la cena porque no queremos comer afuera. Papas de tomate. Papas de tomate. Creo que aquí no hay refrigerador. Ryan se comerá el helado primero, antes de que se comience a derretir. Sabe helado normal. ¿Es normal? Papá, dije que nada de papas hasta después de la cena. Esto está caliente, así que me lo comeré ahora. Está muy caliente. Papá, tienes que comértelo todo. Sí, cuando estaba en la escuela, solía ir a la tienda antes de entrar a clases. Me compraba uno de estos y me lo comía camino a la escuela. ¿Era tu bocadillo de la escuela? Comamos nuestra cena. ¡Salud! Chicos, acabamos de terminar la cena. Ahora solo nos vamos a relajar. Estoy muy cansada y tengo mucho sueño. ¿Tú también tienes sueño? Gracias por ver nuestro video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Waah!